Ok, estamos listos a continuar nuestra investigación de PHP con capítulo, pienso, dieciséis. Diecisiete? Ok, diecisiete me dijo. Entonces vamos al wiki cabal o al www.cabal.mx o cualquiera. Y vamos allá en cursos y aquí vamos en curso básico de PHP y en curso básico de PHP vimos muchas cosas. Estamos aquí, por capítulo diecisiete. Iniciamos con esta, vamos a ampliarlo un poco para la gente verla. ¿Dónde ven? ¿La luz? ¿No? ¿Dónde está? ¿Es el monito? ¿Es el monito? No, cualquiera. Ok, tenemos mucho luz. Jaja. Tal vez puede cambiarme el ojo para mí. Y mira, menos luz, que bueno. Entonces, ¿recuerdas en nuestras pláticas anteriores que cuando estamos leyendo una matriz o un arreglo? Es un puntero en el arreglo que se mueve. ¿Y qué pasa si queremos reiniciar al inicio del arreglo? Para leer del inicio y no a continuar del punto donde estamos. Tal vez estamos en la fin y queremos reiniciar a leerle por otra cosa. Yo no sé, tengo una idea. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Bueno, podemos usar una función que se llama RESET. Y en este ejercicio vamos a ver también una función que se llama KEY. Para verle es la explicación todo aquí. Entonces, para verle en ejercicio 16, vamos a iniciar para incluir nuestra cabeza, para obtener nuestro DTD, nuestro lenguaje UTF-8, car set, todo. Pero, vamos a iniciar HTML, y adentro de HTML vamos a hacer una body y vamos a iniciar muchas cosas aquí. Entonces, vamos a iniciar una variable que se llama CIUDADINFO con la función array para iniciarle vacío. Y listo a aceptar miembros y listo a aceptar valores o key pairs. Y, mira, vamos a iniciarle mismo de anteriormente con nuestro arreglo de ciudades y estados, un arreglo de ocho miembros, un arreglo de solo una dimensión. Entonces, es el que usamos anteriormente en los ejercicios, lo mismo. Entonces, tenemos al miembro cero que es Caracas, y el miembro que se llama Caracas, que tiene valor Venezuela. Miembro que se llama uno, que tiene valor Guadalajara. Otro miembro que se llama Guadalajara, que tiene valor México. Dos a Parí, Parí a Francia, tres a Tokio, Tokio a Japón. Lo mismo de anteriormente. Y vamos con esta función explorar nuestras funciones key y reset. Y vamos a iniciarle para usar reset por ciudad arreglo. Reset, por definición, va a mover el puntero adentro de la matriz al primer miembro. Al primer miembro. Y si él está al primer miembro, usa reset, va a ir al primer miembro. Prelevante, no va a dar dedo. Para usarle dice, ok, pongamos el puntero al primer miembro de ciudad arreglo. Entonces, miembro cero. El miembro de letra cero, o carácter cero. Después, vamos a obtener en una variable que se llama valor actual, dólar valor actual. El valor del puntero donde estamos con current a ciudad arreglo. Entonces, debemos obtener caracas. Porque es el valor del premier miembro del arreglo. Donde estamos, porque lo puse aquí por reset. Y recuerdas, current no va a mover el puntero. Solamente va a leerle. Aquí, vamos a obtener el nombre de la llave. Por esta. Anteriormente no tuvimos nombres de llaves. Tuvimos solamente valores y cualquiera. Y fue posible para obtenerle. Aquí, mira, con la función key a ciudad arreglo. En el lugar donde está el puntero al momento. Premier elemento. Para obtener la llave, va a ponerla en una variable que se llama dólar llave actual. Entonces, con dólar llave actual y dólar valor actual, tenemos un key pair. Tenemos un key pair. Aquí, vamos a evaluar dólar valor actual para ver si tiene valor. Si tiene valor, vamos a escribir key, y vamos a referenciar dólar llave actual. Que debe darnos la letra o el numeral 0. Porque es el nombre de la llave donde estamos. Y después vamos a escribir la palabra valor. Y después vamos a referenciar valor actual. Que debe de referenciarse por caracas. Por el valor del primer miembro del arreglo. ¿Dónde estamos? No movimos. No movimos el puntero. Si fue falso, pero la primera vez no va a ser falso. Tal vez, la nueve o diez vez va a ser falso. Cuando él está falso, que no tiene valor, él va a imprimir. Nada va a imprimir. Después vamos a usar while next. Next. Recuerdas next. Él va a mover el puntero. Entonces, while next, you dad, arregló y recuerdas con next, si él encuentra el nul por cualquier razón, va a terminarse. Cuidado con next. Si un miembro tiene un valor nul, pero nul es el último miembro, va a quitarse. Precaución usando next. The previous. While next. Entonces, vamos a movernos a el siguiente, que es el miembro Caracas. Y aquí, él va a asignar a dolar valor actual. Entonces, va a destruir su valor para reemplazarle con el valor de current. Ciudad arregló. ¿Qué debe ser? Caracas es la llave. Venezuela, el valor. Sí. Sí. Y para obtener la llave, vamos a reemplazar la llave anterior, que fue el numeral cero, con key dolar arregló. Ciudad arregló. Caracas. Esa es la llave, Caracas. Y después va a imprimir key, y va a referenciar llave actual, que va a ser Venezuela. No, Caracas, disculpa. Llave actual, Caracas. Y va a referenciar, o va a escribir la palabra valor, y va a referenciar valor actual, Venezuela. Línea nueva, y va a ir aquí por el next, y él va a continuar este procedimiento por, 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 para uno y Guadalajara. Y después él va a escribir la llave y el valor. Y lo mismo por Guadalajara y México. Consiguiente next. Y consiguiente next, dos y París. Y consiguiente next, París y Francia. Y consiguiente next, tres y Tokio. Y consiguiente next, Tokio y Japón. Y consiguiente next... NULL. 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 FALSO. Y va a terminar todo esto, y él va a venir, ah, y terminar la función. Eso es la función. Entonces la función va a escribir todos los miembros y sus llaves de cualquier dimensión que enviamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerdas, va a enviar a la función mandatoria un arreglo. Y podemos pasar el arreglo por valor o por, ah, ¿qué es la otra manera? Referencia. 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 Enviar su dirección. Con el operador... Ampersand. No, no, ah, Ampersand. Ja, 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 ja. Entonces, vamos a ver cómo será. So, en el programa aquí, vamos con un parafo de clase subtítulo, gran fuente. Escribir, literalmente, signo de peso, ciudad, info, con reset, key y next. Qué bueno. Fin de parafo, un parafo nuevo, y un parafo nuevo con clase large, vamos con mal indentación. Mal indentación, esto debe ser aquí. No sé qué pasó. Pero, vamos a invocar nuestra función y vamos a pasarle ciudad info. Entonces, aquí él va a obtener ciudad info y él va a asignar su valor a su variable local que se llama ciudad arreglo. Y, como vimos, él va a escribir cada uno sus llaves y sus valores de los ocho miembros del arreglo, usando reset, porque, si le enviamos más de una vez en el mismo programa, la siguiente vez, si no movemos el puntero, al inicio, él va a iniciar al latín del arreglo y decir, oh, nada hacer. Es un experimento interesante que podemos ver. Entonces, después de escribir todos los miembros, él va a imprimir una línea nueva y él va a explicar que tiene un gacha con next. Entonces, que conocemos, sabemos esto, que si encuentra una llave en keeper donde el valor es nul, que es válido, pero no es el último, qué triste. Si lo usa con un while next, va a terminar. Y no vamos a ver los otros valores. Precución, fin del programa. Precución, fin del programa. Y vamos a ejecutarla. Y mira, llave con la función key y current con valor Caracas con current. Después, next por nueva key y current, y next por otra key y current. Hasta el punto que next nos da nul, fin de cuenta. Entonces, preguntas de reset, key y next. Para obtener el nombre de la llave de tus elementos. Entonces, vamos a ver, número 17. Y que vamos a ver, número 17. Tenemos muchos ejercicios de arreglos. Muy importante arreglos. Es necesario, obligatorio, que conocemos arreglos bien. So, vamos a iniciar una página web para incluir con require once nuestra cabeza. Y vamos a reiniciar nuestro amigo Ciudad Info en la misma manera. Hoy vamos a revisitar nuestro otro amigo, Corna Copia. También, que es un arreglo de... Ah, eso va a ser interesante. Dos dimensiones. Y tenemos una función. ¿Qué se llama? Escribe keys y valores con each. Ah, vamos a ver otra función. La función, la función each. Y en esta función, vamos a reset Ciudad Arreglo. Para asegurar que es el inicio del arreglo. Y Ciudad Arreglo va a obtener su valor por un parámetro, parámetro que va a enviar mandatoriamente por un usuario a esta función. Y cuando invocamos la función, vamos a poner each un miembro a la vez. Un miembro a la vez. De referenciar sus miembros. Y a poner el resultado de each en Dolar Arreglo Cell. Each actualmente va a obtener la llave y su valor. Los dos. Entonces, él va a guardar las dos cosas en Dolar Arreglo Cell. Entonces, ¿cuál es Dolar Arreglo Cell? Es un arreglo también. Y, con each, él puede referenciar sus valores usando números que corresponden a las posiciones donde están los valores. 0 y 1. ¿Por qué 0 y valor 1? ¿Cómo estaba un arreglo de vectores? Pero sabemos que no está. Pero para trabajar como estaba, each nos da esta opción. Pero también, each nos permite a de referenciar también con un key que se llama key. Y un key que se llama value. Podemos usar el o el 0 o la palabra key para obtener la llave. O puede usar 1 o la palabra value para obtener el valor que each con el miembro que él va a encontrar va a asignar a la variable. Y puede usar 0 1 para obtener la key pair. O key value para obtener la key pair. O 0 value. O key 1. Puede mezclarlo. Cualquier. Normalmente no. Para confundirnos. Pero puede. No es problema. Pero puede usar cualquier de las dos maneras. obtener el valor que él va a encontrar. Porque solamente en asignación con esta no va a mover un puntero. Solamente va a buscar obtener valor y ponerle donde podemos de referenciarlo. Y él va a imprimir aquí. Signo de peso arreglo CEL. Miembro 0. El carácter. Los puntos. completion Sol. Se observa queiled las dos maneras en servicio del tick ka Г και also, y aquí con concatenación, recuerdas concatenación, con aaaaaaaah. Con sabes. Con javes. Para referenciar, dolar arreglo zero. Para obtener, depende que vamos a enviar, si vamos a enviar ciudad arreglo, va a obtener, el premier la primera vez que es a cero y aquí va a imprimir signo de peso arreglo cell 1 para obtener concatenación con llaves y de referenciar el miembro dólar arreglo cell 1 que debe darnos caracas y estamos en el while entonces va a obtenerle un miembro a la vez ocho miembros también para mostrarnos que podemos de referenciarles usar signo de peso arreglo cell la palabra key para obtener y aquí vamos a concatenar con el con el operador de concatenación vamos a de referenciar dólar arreglo key para obtener otra vez cero la primera vez y vamos a concatenar esta con línea nueva y aquí vamos a concatenar signo de peso arreglo cell value para ver que podemos obtenerle con la palabra value como estaba uno el carácter uno para obtener vamos a concatenar el valor que debe ser otra vez caracas la primera vez y línea nueva y aquí vamos a asignar a valor actual y estamos en la función es que pasa cuando usamos esta función vamos a asignar a dólar valor actual dólar arreglo cell value y vamos a asignar a dólar javé actual dólar arreglo key y vamos imprimir key y otra vez dólar javé actual la primera vez considerar arreglo todo va a 0 0 que vamos a asignar 0 0 0 y cualquier valor del valor de caracas y después vamos a asignar usando el otro tipo de notación 0 0 y que va a reemplazar dólar valor actual pero otra vez con caracas vamos al seleccionar al otro tipo de notación 01 todo el Norte del dólar y otra vez con cero la primera怎么样 vez y otra vez vamos a re imprimirle con dos líneas nuevos a la fin, vamos a ver cuatro veces, parece a mí, vamos a ver cuatro veces nuestros valores de cada miembro de nuestro arreglo, usando each, y each cada vez que él se invoca va a mover el puntero al siguiente, each, cada vez, aquí, él va a mover el puntero each. El programa que va a usar esta función va a escribir en un párrafo con un fuente de subtítulo grande, signo de peso ciudad info con each. Y él va a invocar la función en un párrafo con un fuente poco más pequeña. Escribe keys ciudad info, keys y valores con each ciudad info. Y esto debe darnos nuestros ocho miembros cuatro veces cada uno. Después vamos a enviar dolar con una copia con each. Esto va a ser interesante porque tiene una llave, pero no tiene valor. Su valor es un arreglo. Qué curioso. Vamos a ver que él va a imprimir por esta. Probablemente, ¿cómo vamos a ver esta? No, solamente una vez no info, nada. Pero el while pienso que va a fallar aquí. Y después vamos a enviarle con una copia de fruta. Él debe darnos tres miembros. Cuatro veces cada uno. Para ver rojo, manzana, amarillo, látano y naranja, naranja. Y no tiene engacha con each. Si el miembro de each está null, él no va a terminar en un loop. Él va a decir, oh, este miembro está null. Podemos continuar. No tiene problema. Y con miembros, él va a decidir que si estamos a la fin de un arreglo en otra manera. No solamente porque es null un miembro. Lo vamos a ver. Ok. So, dólar arreglos el 0 y arreglos el 1. Dólar arreglos el key y dólar arreglos el value. Puede ver que 0 nos da la llave, carácter 0 nos da el mismo que la llave, palabra key nos da. Y aquí con asignación, podemos ver que cuando asignamos 0 a cell, nos da oh, cuando nos da, oh, sí. Cuando lo asignamos y después key 0, valor caracas, y lo asignamos usando, esto fue cuando lo asignamos usando key 0 1. Y cuando lo asignamos usando key, key y value, aquí. para ver que cualquier manera quieres de referenciar el resultado de each con número, numeral 0 1 o palabra key o value, puede referenciarse y puede usarla por asignaciones y cualquier. Yeah. Y el siguiente por Caracas y Venezuela, lo mismo. Y el siguiente con uno y Guadalajara. Y el siguiente con Guadalajara y México. Y el siguiente con dos y Paris. Y el siguiente con Paris y Francia. Y el siguiente con Tokio. Y el siguiente con Tokio y Japón. Y el siguiente con Tokio y Japón. Y al fin. Y después enviamos cornucopia con each. Y mira, cornucopia, la llave, disfruta, sabemos esta, no problema, sabemos esta. Y mira, cornucopia. Y mira, el valor array. No sorpresas. Y usando key value para referenciarle lo mismo. Y usando 0 y 1 para asignar. Y mira, key fruit array. No sorpresas. Y puede ver que each no va a referenciar todos los dimensiones. Solo de la dimensión que enviamos. Nada más. Entonces, cuando enviamos cornucopia fruta con each. Él va a darnos los tres miembros. Y recuerdas, 0 por la llave rojo tiene valor manzana. Que debe, podemos referenciar con 1. Caracter 1. O podemos referenciarle con key para obtener la llave rojo. Con value para obtener su valor manzana. Y podemos asignarle con 0 por la llave rojo. Y podemos asignarle con 0 y 1. Aquí. O podemos asignarle con key value. Cualquier manera, los dos sirven. Es una cosa de each. Te da dos maneras de referenciar los resultados. Entonces, va a referenciar amarillo y plátano. Y después va a referenciar 0 amarillo y 1 plátano. O key amarillo y value plátano. Y con asignación 0 y 1. Y con asignación key value. Y puede referenciar each. Siguiente while each. Cada vez que usamos each con while. al valor del puntero. Una lugar. Al siguiente miembro. Que es naranja y su valor naranja. Y lo mismo. Y finalmente, cuando tenemos while each. Por un miembro que no existe. ¿Por qué? Dice, oh, fin de cuenta. Y te dice, no tienen gacha con each. So, each es poco más confiable, tal vez. O, no es necesario hacer más trabajo, a checar, si existe en siguiente. So, each. Preguntas. Each. Cada vez que usamos each. Cada vez que usamos each, vamos a mover el puntero uno al lugar. So. Pienso que tenemos tiempo. ¿Existe una más? No, vamos a ver. Con each. Ops. Existe una más. Dieciocho. ¿Qué vamos a ver con dieciocho? Nada. Estoy perdido. Ok. Dieciocho. Vamos a ver Array Walk. Array Walk. Array Walk es una manera a ver miembros de un arreglo. Vamos a usar, y espero que recuerdo cómo se vea Array Walk. Vamos a usar nuestros amigos de Ciudad Info otra vez, con nuestros ocho miembros de una dimensión. Y nuestro amigo Cornacopia con dos dimensiones. Y vamos a crear una función. Esta función se escribe, escribe medidas. Y él quiere dos argumentos, mandatorios parece. Uno, un arreglo. Y dos, arreglo que no voy a usar. Ok. So. Quieres otro argumento y no vamos a usarlo. So. Qué bueno. Envíale basura. Cualquiera. La primera cosa en esta función, va a imprimir la medida de Dolar Arreglo. Dolar Arreglo. ¿Dónde? Oh. Oh, Dolar Arreglo es que nos enviamos el usuario. Dolar Arreglo es, y va a concatenarle con una función Strindlen. Strindlen va a medir una cadena de caracteres. Y decirte cuántos caracteres tiene la cadena. Entonces va a decir, la medida de Dolar Arreglo es, y una medida. Línea nueva. Ok. Después, va a escribir, oh, y es todo. Esa es nuestra función. Va a obtener un arreglo y algo más. Y él va a decirte, cuál es la medida de, y cuando él te dice cuál es la medida de Dolar Arreglo, él va a referenciar Dolar Arreglo. Parece, porque está en comillas dobles, parece que va a referenciarse. Esto va a ser interesante. Entonces, para usar esta pequeña función, aquí, Print, Subtitle Font, Signo de Peso, Ciudad Info con Array Walk. Aquí, Parafón Nuevo, aquí, Parafón Nuevo, y otra vez, Mal Intentación. Yo no sé por qué tengo esta Mal Intentación a todos los. Debe ser intentada mejor. Array Walk, la función, y vamos a enviar a Array Walk Ciudad Info, que es un arreglo de ocho miembros. Y vamos a enviar nuestra función a Array Walk. Array Walk va a referenciar todos los miembros de esta función. Array Walk, la función, y él va a pasar a Escribe Medidas, el valor cada uno, y otra cosa. Y aquí vamos a referenciarle para escribir una medida. Entonces, aquí pienso que vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Vamos a ver. antes de continuar entonces, la medida de y a Raylock cuando él encuentra un valor va a asignarle a una variable es 7 y oh pero mira Caracas, Venezuela oh si, los valores 0 Caracas Caracas, Venezuela 1 Guadalajara Guadalajara, México 2 París París, Francia 3 Tokio, Tokio, Japón y él usa la función que enviamos con Raylock podemos referenciar los miembros de un arreglo y automáticamente pasarle a una función que escribimos para obtener un resultado wow que tipo de monstruosidad es da continuamos a Raylock no va caminar a todos los dimensiones solamente vas a trabajar en la dimensión que enviamos entonces aquí cuando enviamos cornucopia a Raywalk aquí y nuestra función el valor de el miembro el solo miembro de cornucopia que se llama fruta es una regla él no tiene medida él no está en string entonces pienso que debemos ver un rol y él no va a entrar en las otras dimensiones entonces vamos a ver y mira la medida de su valor de el miembro fruta es a Ray y su medida es no no es en string y no va a mostrarnos otra dimensión continuamos si queremos ver otras dimensiones aquí vamos a pasar con la indentación a Ray Walk con cornucopia fruta la segunda dimensión él tiene miembros y la función aquí podemos ver la medida de rojo manzana es siete la medida de amarillo plátano pero aquí solamente te da valores no los llaves es siete y la medida de naranja es naranja es siete so a Ray Walk es posible con a Ray Walk a de referenciar variables y a pasar sus valores a tu función propia todo en Ray Walk que curioso que curioso y W3C nos dice que es muy bonito nuestro curioso preguntas de Ray Walk yo no lo uso una vez pero no soy programador profesional entonces yo no escribe mucho mucho programa pero yo no lo uso una vez a Ray Walk pero pensaba que fue suficiente divertido haberlo a Ray Walk yo no se si tenemos otro en arreglo oh 19 tenemos tiempo el último no es el último pero el último de la serie a Ray oh que bueno que bueno estaba pensando que olvidé aponerlo pero no no lo olvidé print r print r muy buena función él va descender él va de referenciar todos los todos los pienso dimensiones de un arreglo print r que explique aquí exactamente cómo sirve y vamos a usar nuestros amigos ciudad info y cornucopia a verle entonces aquí después de decir al usuario que está dolar ciudad info con print r la función vamos invocar print r con la variable ciudad info la la el arreglo y vamos a ver que él va a darnos que él nos da arreglo array 0 y mira nos da los key pairs en forma key pair key pair 0 es caracas tiene valor caracas key pair caracas tiene valor venezuela key pair 1 tiene valor guadalajara key pair guadalajara tiene valor méxico key pair 2 tiene valor parís key pair parís tiene valor francia key pair 3 tiene valor tokyo y key pair tokyo tiene valor japón es como vas a darte información print r es nuestro arreglo de una dimensión aquí a continuar después de ver ciudad info vamos a ver cornucopia y mira no vamos a enviar dimensiones solamente vamos a enviar dólar cornucopia nada más y mira dólar dólar tornucopia con tiene un array y su primer keeper fruta es un arreglo y sus miembros mira para mostrar miembros el usa paréntesis array por primera dimensión y aquí array por segunda dimensión y en segunda dimensión keeper rojo manzana keeper amarillo plátano keeper naranja naranja con print r puede ver todos los miembros de un arreglo y todas sus dimensiones yo lo usa ocasionalmente para ver dónde tengo un error en mi código es primariamente porque yo lo uso para ayudarme a depurar debug ¿de qué? depurar depurar sí es porque yo lo uso pero es una función que va bajarse todas las dimensiones y él no tiene problemas con null por valores de miembros mira cuál es el valor del primer miembro fruta array es null no no tiene problemas print r es muy útil preguntas cuando regresa en la semana que sigue vamos a ver otra cosa que también tiene relación a arreglos y cualquier y yo no sé qué más vamos a ver entonces gracias chau 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 chau